Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Es momento de hacer una evaluación de la estrategia del gobierno federal en materia de seguridad en Michoacán. Coincidieron en señalar legisladores de diversas extracciones partidistas. Y pues hoy vemos que ha sido un fracaso, que hay un desorden en materia de seguridad, que la estrategia que se ha implementado no está funcionando, es evidente. Cómo se puede estabilizar y se puede consolidar la paz y la tranquilidad, sobre todo en Tierra Caliente. Para los diputados de Acción Nacional y Nueva Alianza es preocupante la situación que enfrenta la economía y el turismo. Lo que ha sucedido impactará obviamente en la economía de menor grado o mayor grado, depende también de cómo se den los ataques a ese tema. Sí, desafortunadamente sí. Nuevamente somos noticia nacional, noticia mundial, porque todo el mundo se le ha venido dando seguimiento a cómo fueron conformadas las fuerzas rurales, la fuerza ciudadana. En tanto que el diputado periodista Olívio López consideró que sí hay avances en materia. Si ustedes han visto Tierra Caliente, se ha venido recuperando la tranquilidad, la paz en los últimos meses, prácticamente todo el año, y este es un hecho pues aislado. Dijo que es necesario que la opinión pública conozca que las cosas se han hecho bien. Con información de Fátima Miranda, Informa, Cuasar TV.